Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y seguidamente pues os hemos citado aquí para presentar al que va a ser el director de la revista Anfester 2013. No es otro que José Gómez Sánchez, nacido en Novelda y que pertenece a la Copasa de Astures desde el año 2003, y concretamente a la fila Atos Perterra. En principio, cuando pensemos en él, pues no sé si le habrá caído de sorpresa, pero nosotros, aunque parezca mentira, nosotros vamos siguiendo a la gente de todas las compasas a través de los delegados que tenemos, que por eso cada comparsa tenemos uno, tanto como para Fester de Honor, como para Fester, para los directores de revista y tal, vamos haciendo un seguimiento a la gente y creemos que, creo que hemos aceptado la elección de José para que sea el director de la revista 2013. Yo creo que el protagonismo se lo tiene que llevar él, que es el que realmente va a trabajar, y si le queréis hacer alguna pregunta, él es el que mejor os puede contestar. Así que José... Bueno, antes que nada, agradecer a José Eugenio y a toda su junta, el que hayan pensado en mí, para dirigir la revista Fester, y bueno, pienso que es un honor y un orgullo el poder participar de esta aventura. Bueno, me ha pillado bastante de sorpresa, no me lo esperaba para nada, pero bueno, cuento con muchos amigos dentro del mundo festero y sé que no voy a estar solo en esto, y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Yo creo que poniéndole un poquito de ilusión y de ganas, pues todo va para adelante. ¿Tienes idea de qué tipo de revista quieres hacer? Bueno, pues la revista que quiero hacer, quiero reflejar la fiesta. Va a ser una revista llena de fiesta, y llena de grandes momentos y de grandes protagonistas, que es lo que realmente es la fiesta. ¿Algo más? ¿Un otro punto más? ¿Cuándo se presenta este? ¿Cuándo se puede presentarse? Sí, se presenta para la media fiesta, ¿no? Se presentará a mediados de febrero, más o menos, queremos un poquito antes, a lo mejor, antes de la media fiesta, sí. No te podemos, porque todo depende de la enfrenta, ¿no? Y de cómo vayan saliendo los artículos y cosas de estas. En un principio, hacia primera quincena de febrero, por ahí un poquito antes, es cuando se presentará y se entrará a la venta, claro. ¿Tú te vas a contar con gente para que escriba en la revista con la que hayas contactado? ¿O esperas colaboraciones que te lleguen? Bueno, de hecho yo ya he hecho unas cuantas llamadas por ahí, tengo algún contacto que otro. Y bueno, no he tenido ninguna negativa por ahora y bueno, sé que la gente está dispuesta a colaborar conmigo. Y bueno, pienso que la revista El Fester es nuestra seña de identidad y que hay que mimarla y hay que cuidarla. Y bueno, pienso que nos da la oportunidad año tras año de poder plasmar dentro de sus páginas, pues momentos de nuestra fiesta y nuestra historia. Y bueno, la revista yo pienso que va a estar llena de color y de fotografía y de momentos de fiesta.